Por la noche en los estampes decidimos que hay mal ancho Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la vez la miré a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando Y no puedo dejar de ferrar mientras me sirvo otro trago Y era nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Yo no la dejo solita aunque no la conozca Nada más por ser mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No la tome mal pero es que usted está como quiero Chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Mira nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Y yo no la dejo solita aunque no la conozca Nada más por ser mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No lo tome mal pero está como yo quiero Chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que le moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión a todo lo que hago pa' leer Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y que aborca sonora viejo puro 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 ¡Pierro! ¡Pierro!